¿Qué es la exportación de carne vacuna? Tranqueras afuera, hablamos de logística, hablamos de la parte impositiva, hablamos de las cuestiones salariales, pero creo que también tenemos que hacer un mea culpa y trabajar tranqueras adentro y pensar que la gran posibilidad que existe en cuanto a la salida de carne al mundo va de la mano de un aumento de la producción. Y este aumento de la producción va a venir por mayor cantidad de terneros, no podemos seguir produciendo 62, 63 terneros cada 100 vacas y de la mano de un aumento de la recría. O sea, no podemos seguir pensando en producir animales livianos, sé que esto va a ser traccionado en la medida en que el precio cambie, pero son dos cuestiones que van en paralelo. Así que hoy ya estamos viendo que hay gente que está empezando a meterse en el negocio de la recría, pero claramente hacia adelante debemos pensar en un aumento, digamos, de peso que va de la mano de la recría de mayor cantidad de animales. O sea que fundamentalmente la competitividad del lado de la producción la tenemos que pensar por mayor cantidad de terneros por vacas y por una mayor cantidad de kilos por animal faenado.